de la competencia 2020. Fuertes aplausos para ellos. Y recibimos con un fuerte aplauso al diseñador de modas exclusivas para caballeros, Jorge Ayala, que también viene con un trampier de tendencia en color, palo de rosa pastel para todo tipo de gente. Fuertes aplausos para Jorge Ayala, ganador de premios en Argentina, Colombia y Perú. Despedimos con un fuerte aplauso al diseñador de modas masculinas, Jorge Ayala, que agrada uno de sus modelos con sus diversos frances. Y es hora de presentar también a las mujeres